Inicia la campaña electoral 2023. Bueno, en esta cuenta va a iniciar acá y no me importa lo que el Tribunal Supremo Electoral diga. Este video no es de campaña electoral, no es apoyo a ningún binomio, ni es llamado al voto. Aquí estamos haciendo análisis y opinión y se llama libertad de expresión y no es ningún apoyo a ningún partido en particular. Estamos analizando este caso en concreto, solo con por utilizar el ejemplo. Binomio presidencial del MLP, hoy se anuncia Jordán Rodas con Telma Cabrera y esta candidatura es interesante por lo que pueda pasar y por lo que no pueda pasar porque no es seguro que va a poder participar Jordán Rodas por el finiquito. ¿Por qué? Porque fue funcionario de la PDH y depende de la Contralía General de Cuentas que le otorguen un finiquito para poder participar. Y el oficialismo tiene control de la Contralía General de Cuentas y fácilmente le pueden quitar el finiquito o le pueden iniciar un proceso penal con un ministerio público que está tan cooptado por el oficialismo y entonces pues simplemente ya no participa. Porque es muy fácil detener la participación de una persona en Guatemala por el requisito del finiquito y por los requisitos tan absurdos que se tienen. Por el bienintencionismo anticorrupcionismo de pensar que...